hola que tal como estamos vamos a descargar el emulador se llama msi el link se los dejo en la descripción del vídeo gente para que lo descarguen sin ninguna publicidad le dan aquí en descargar y automáticamente les sale una un anuncio y se empieza a descargar aquí estás está descargando vale yo lo tengo descargado lo descargue dos veces para que vean y ya está entonces el link se los dejo en la descripción del vídeo para que ustedes puedan descargarlo y en el siguiente vídeo vamos a configurar e instalarlo vamos a instalar los recuerden para instalarlo muy sencillo hay que darle doble clic al emulador vale ejecutamos como administrador y muy sencillo y se empieza y le empieza a decir instalar ahora sale entonces y lo descarga e instalan descargar e instalar msi app player uno de los emuladores usados por los profesionales i i i i i en